Los compadres se unen, pero detenidos. En un megaoperativo realizado por la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, se detuvo a 15 sujetos, que serían presuntos integrantes de la banda criminal, los compadres Nueva Generación, durante el allanamiento de 17 viviendas. Dentro de los detenidos se encontrarían quienes estarían detrás de la logística de las acciones criminales y quienes lo ejecutarían. Su accionar habría resultado en la recaudación de una suma exorbitante de dinero. Esta organización o banda criminal ha logrado amasar aproximadamente 4 millones de soles en un cálculo que se ha realizado desde el año 2020 con los principales hechos. Estos presuntos fascinerosos tendrían como principal acción criminal el robo agravado, mediante marcaje, donde habrían hecho atracos llevándose sumas increíbles como 130 mil, 182 mil y hasta 350 mil soles. Por otro lado, otra acción criminal recurrente por esta banda sería la extorsión, donde estarían extorsionando a las empresas de transporte urbano California y Virgen de la Puerta. Actualmente, los detenidos se encuentran a disposición de las autoridades y existirían muchos elementos que los comprometerían al accionar criminal. Hemos encontrado chip telefónicos, hemos encontrado cuatro vehículos que también han estado participando en estas acciones delictuosas y vestimenta. Hemos encontrado vestimenta de las personas que aparecen en los videos cuando se han suscitado estos ilícitos penales. Aún queda mucho por investigar y personas por detener, pero sin duda queda claro que la labor unificada de las entidades directamente vinculadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana finalmente da frutos.